Bueno, pues esa es la primera. Esta es una foto, no me acuerdo de cuándo es, pero por lo que veo a mi querido amigo Luis Demetrio, está hecho un chavito también. Estoy con Lucha Villa, está Luis Demetrio y yo. Es una foto, si no me equivoco, de un programa que se llama TV Musical Osarte. Y esta foto es muy simpática, es una foto con Raúl Astor en Perdóname mi vida, que fue la primera película que hice, al lado de Angélica María. Y acá atrás está Luis Manuel Pelayo y como pueden ver también está atrás mi querido Mauricio Garcés. Es una película muy simpática, fue la primera que hice como estelar. Esta foto también es del mismo programa que les dije anterior, es Lucha Villas y Flor Silvestre en un sketch que teníamos del tiempo de la Revolución. Aquí estoy vestido de policía de caminos en los estudios, es una película que hice con un señor muy amigo mío que ya murió desgraciadamente, se llama El Macaco, y él era el jefe de transportes del estudio Churbusco. En esa película se llamó Caballos de Acero. Muchos de ustedes quizá ya la hayan visto. Aquí estoy con mi amiga Angélica María, los Yorsis y yo en una entrega de trofeos. Ya llovió de esta foto, nomás vean qué chavito estaba. Ya ni me vean ahorita. Esta foto también es una foto muy interesante, estoy yo. Bueno, primero está Chelo, los hermanos Silva, Mickey Laure y un servidor. No me acuerdo la fecha, ¿para qué les digo? Las fechas no se las voy a poder decir porque no me acuerdo, ya están tan rucas que no me acuerdo. Este es el mismo programa, vestido de villista o de zapatista, más bien el sombrero. Esta es una presentación. Vean qué padre era la gente, cómo estaba lleno. Esto es el Teatro Blanquita. Eran tumultos a la entrada, cosa que ahora ya no se ve. Desgraciadamente, la inseguridad ha acabado con los teatros, con el cotorreo que tenemos todos los mexicanos. En esta ocasión estamos cantando Manolo Muñoz, Enrique Guzmán y un servidor. Ah, esta foto es muy simpática. Estamos los tres, mi querido Manolo, que en paz descanse, Enrique Guzmán, que todavía caminaba bien, y un servidor bailando con unas bailarinas atrás en el Teatro Blanquita. Esta foto es muy simpática. Qué bruto, ahí estaba yo, me hubiera hecho un esqueleto. Esta foto me cae de variedad porque hice una película de Torero, vaya, no de Torero, Angélica María soña que soy Torero. Y de veras, el director me decía que si podía yo, me iban a doblar porque para torear pues no creen que me pasara nada. Yo quise torear de verdad una vaquilla que me soltaron. Y me estuve como media hora toreando. Y les decía a mis amigos por mi colonia, vayan a ver la película para que vean qué padre toree como media hora. Y cuando llegamos y vieron la película y vieron cuando toree, me dijeron, oye, toreas bien, eh. Y me dijeron, ¿y de quién era el Doberman? Estaba muy chiquita la vaquita, pero estuvo simpático eso. Esta es otra entrega de trofeos de una radio muy importante. Es Jorge Gutiérrez Zamora, Angélica María y un servidor. Este es un programa que hizo precisamente mi casa disquera, Discos Musart, que se llamaba Música y Estrellas Musart. Y estaba combinado con Osart también. Esta foto es mi papá, mi hermano y yo. Realmente yo empecé a cantar por este muchacho que está aquí, que es mi hermano, que se llama Carlos, que se amaba, que acaba de morir también. Y pues es una foto que me trae muy bonitos recuerdos porque tanto mi padre como mi hermano ya no están conmigo, pero sé que a donde quiera que voy me acompañarán siempre. Este es de un, precisamente de venir de filmar, llegué al programa, llegué vestido de policía de caminos y me dijeron, no, pues quédate aquí así porque ya es bastante tarde, así es que así canté, vestido de policía de caminos. esta foto es con Tere Velázquez y un señorón que es el señor Paco Malgesto. Esta es de una película, no recuerdo, Juan Miranda creo que se llama, sí, creo que se llama Juan Miranda y yo, una película que hice con el señor Ismael Rodríguez, una de las mejores películas que he hecho que se llama Faltas a la Moral, él sale con el papel del norteño. Esto para mí vale mucho porque este señorón me entregó mi disco de oro en Hollywood cuando me gané mi disco de oro allá en Estados Unidos, el señor Anthony Queen y su servidor. Aquí estoy con mi mujer, mis dos hijas y Marco Antonio Regil y todos ahí en Bronzeville que fue un, no me acuerdo el año exactamente pero fue Mr. Amigo, fui Mr. Amigo y me la pasé muy padre, una gente muy linda, muy acogedora allá en Bronzeville y nos la pasamos muy bien, fueron como cuatro días de fiesta, inclusive hasta desfilé, me sentí así como la reina de la primavera en un carro, pero muy bonito, estuvo muy bonito. Está mi mujer, sigo yo de izquierda a derecha, luego mi hija Mónica, luego mi hija Rocío y Marco Antonio Regil. Esta es Angélica María y un servidor. Qué bonita, me encantaba esa mujer. Esta foto es de una novela que hice que creo que se llamó Agujetas de Coro de Rosa y por lo que pueden ver, ahí me parecía mucho a Elvis, pero no en lo físico sino en lo gordo, estaba gordísimo yo aquí. Además de que me pintaban el pelo, se me veía así como Menem, un poquito así blanco nomás aquí, me daba mucho coraje que me pintaran mi pelo, pero desgraciadamente decían que así era el personaje y que tenía que pintarme el pelo. Yo los odié, pero por eso ya no hago telenovelas. Angélica, Enrique y yo. Esta foto con mi, aquí hay muchas gentes que yo quiero mucho. Está Alfredo Gil en medio, está Joan Sebastián, en el fondo está un cuñado mío que se llama Jorge que lo quiero mucho, que es exactamente de mi edad y luego se ve mi hija Mónica sentada ahí. Eso fue en el patio, no me acuerdo si fue en el, más o menos, creo que en 85 fue por ahí. Ah, esta es una foto para el recuerdo. Aquí estamos unos grandes personajes conmigo. Está el señor, el gallo Calderón, Juan Calderón, el señor Marco Antonio Muñiz, Coqui Muñiz y Enrique Guzmán y su servidor. Es una foto como para guardarla, ¿no? Es una foto muy simpática que muchos de ustedes no saben muchas cosas de mí como persona, ¿no? Entonces, uno tiene sus álbums y tiene sus cosas guardadas y qué bueno que tengo la oportunidad de presentárselos en este DVD. Espero que les se haya divertido un poquito. Una foto importante, significativa. Esto también es allá en Bronzeville, en una Harley, en una moto muy padre que me prestaron allá en Bronzeville, Texas, cuando fui Mister Amigo. Otro personaje de nuestra música, Vitorino, que era un gran cantante de rock. Tuve el honor de alternar con él y aquí estamos juntos. Aquí estoy hoy con mi amigo Joan Sebastián, Luigi Lazareno y un servidor también ahí en el patio. con Ricardo Rocha en un programa que tenía que se llamaba En Vivo, que se hacía ahí en Televisa de Chapultepec. Juan Calderón con su servidor que ya estaba inflando globitos también en esa foto. Espero que que vean todas las como soy como globito porque de repente estoy así, de repente estoy asado. Así ha sido mi vida. Nada menos que mi gran cuate, mi querido Loquito Valdés que es muy simpático. Es una lástima que ya no haya programas como los que hacíamos con El Loco Valdés. Se divertió uno mucho, era una persona muy simpática. Yo creo que todos ustedes saben quién es y lo quieren mucho. Esta es precisamente la película de la que hablaba hace rato con Ismael Rodríguez. Voy al lado de Ana Martín en la película que se llamaba Faltas a la Moral.